El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó hoy que el enfrentamiento bélico debe ser el último recurso al conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que cumplió este viernes su nonagésimo séptimo aniversario. En una ceremonia castrense en la que también intervino el titular de defensa, Patricio Zambrano, la plana mayor de la Fuerza Armada y destacadas personalidades política y diplomáticas, Moreno alabó la trayectoria casi centenaria de la aviación militar y señaló que el ejército se encuentra en un nuevo capítulo de la historia. El Ecuador entero confía en su Fuerza Aérea. Personalmente deposito en ustedes y en todos los militares de mi patria mi total confianza. No necesito equipos especiales de seguridad para cuidar mi seguridad. Tras hacer un repaso de las épicas que acometió su ejército en el aire, el mandatario destacó las acciones de ayuda humanitaria que realizaron los uniformados ecuatorianos, particularmente tras el terremoto que asoló en 2016 las provincias de Manaví y Esmeraldas, sin descuidar la defensa de la soberanía como siempre lo han hecho. Ecuador vive una nueva época, son tiempos de diálogos y acuerdos. Ahora las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen entre sus funciones brindar ayuda humanitaria, incluido un estupendo servicio de ambulancia aérea y participar en la gestión de riesgos en caso de que haya algún desastre. En la ceremonia, el mandatario ecuatoriano acompañado por el ministro de Defensa, condecoró a varios oficiales y presidía un desfile de tropas y una exhibición aérea de casas militares.